Hola mis queridos hermanos, hola mis queridos pollitos, en esta ocasión les vengo a hablar sobre el fin del año escolar. El fin del año escolar, pollitos, no es nada más que un examen final tomado por los maestros de esta escuela. En donde si las califica el ángel, todo aquel que aprueba es enviado a otra escuela a aprender cosas más superiores o si no, después de que limpien la escuela, la abarran, la limpien, la abalden, les toca volver a ponerse en este uniforme. A uno le tocará repetir en esta escuela o irse a una escuela más baja, donde es más duro la enseñanza, más duro el aprender. Falta poco para que termine este año escolar, poquísimo, poco, poco. Por eso estoy apurado, por eso le pedí a mi madre que le autorice al rector de este mundo para que les diera esto que a ustedes le llaman redes sociales. Las redes sociales son nada más, el internet es nada más que los puntos llevando otros puntos, los puntos llevando, a los puntos que trasladan, llevando puntos de información a otros puntos, porque todo es la unión de puntos con nada, con la nada. Eso es todo. Y yo utilizando estos medios para, me permito utilizar estos medios para poderme dirigir a todos ustedes, en todos los grados, en todas las aulas que están en esta escuela, en este mal llamado mundo, para que todos me puedan escuchar. Hay muchos que me andan buscando, pero ya llegará el momento que me encuentren. ¡Gracias!